Así que aprovecha esta noche de San Juan para purificar tu ambiente, tu persona. Aquí tengo un saumerio con copal. Vean qué bonito humo que nos está limpiando, que nos está purificando. Por acá tengo palo santo, así es. Por acá tengo incienso artesanal. Esta noche saca todas tus herramientas mágicas. Y también hoy es un buen día para consultar al tarot, para consultar a los oráculos, la bola de cristal, las runas. Hoy es una noche mágica, especial. También a trabajar el perdón, el chakra del corazón, el chakra de color verde. Para soltar y liberar todas esas energías que te estancan, que te atrapan. Porque la decepción, la depresión y todo eso baja tu energía. Y eso digamos que no es bueno. Entonces, a trabajar todos los chakras. El chakra raíz de color rojo, el que le sigue de color naranja en el bajo vientre, el ombligo color amarillo, el corazón color verde, el azul, el chakra de la garganta que va a mejorar nuestra comunicación. Hoy es un día también para que practiques ejercicios que te lleven a desarrollar tus habilidades psíquicas, tu intuición y tu chakra de la corona conectar con el cosmos, con el universo, con la fuente. Hoy es un día maravilloso y espero que con este humo purificador mejore tu energía, mejore nuestra energía y de verdad a sahumear, a prender fuego porque el fuego transforma, porque el fuego purifica. Utiliza tu caldero, aquí en este caldero puedes poner tu salvia blanca con canela, con romero, con ruda y purificar todo tu hogar, tu persona. Así es y lo repito, haz tus rituales de abrecaminos, hechizos de amor, rituales de protección y sobre todo rituales de limpieza. Y consulta a los oráculos y conecta con el ojo de la intuición, conecta con aquello que no se puede ver ni tocar, porque ahí están las respuestas importantes. Cuida siempre tu energía.